¿Listo para descargar nuevas y divertidas aplicaciones para tu tablet? Empieza a tomar nota. Ya que está de moda ponerle filtro a las fotos, ¿por qué no hacerlo con el video? Descarga iSuper 8, una app gratuita que convierte tu tablet en una cámara Super 8. Con ella podrás elegir el tipo de rollo que deseas y luego revelar tus videos que tendrán una calidad de imagen idéntica al resultado logrado con la clásica cámara. Y hablando de videos, no podemos dejar de recomendarte la aplicación oficial de América Televisión, América TV Go, en la que podrás ver la señal en vivo desde tu celular, además de acceder a programas pasados si es que te perdiste tu espacio favorito y verlo una y otra vez. Y si lo tuyo es la música más que los videos, MusicTube es una aplicación gratuita para iOS y Android que te permite escuchar y ver lo mejor de la música subida a YouTube de una manera organizada por género musical, permitiéndonos además compartir los videos en nuestras redes sociales. Por otro lado, si deseas conocer nueva música dependiendo de tu estado de ánimo, Stereo Mood es para ti. En Tech ya te habíamos hablado de la página web, pero ahora podrás llevarla en tu tablet Android o iOS. Solo debes seleccionar el estado de ánimo en el que te encuentras y la aplicación te ofrecerá un playlist de acuerdo a eso. Por otro lado, IncrediMail es una aplicación que te sacará del tedio de los emails convencionales, pues está diseñada para que puedas ver el contenido de tus correos como si fuera una revista, permitiendo además que todas tus cuentas se sincronicen en una sola. Por el momento está disponible solo para Apple, pero pronto lo estará también para Android. No nos hemos olvidado de lo que tanto te gusta, los jueguitos. Ya que los zombies están de moda, te recomendamos dos entretenidas apps. La primera es Call of Mini Zombies, con un estilo visual divertido y sanguinario en base a muñecos de cartón, que además nos permite jugar en modo cooperativo con nuestros amigos. que incluso podrían terminar atacándonos a nosotros mismos. La segunda opción es Zombieville USA, donde serás el único sobreviviente del apocalipsis zombie y deberás defenderte con 18 armas diferentes y buscar otros sobrevivientes. Ambos juegos están disponibles para Android y iOS. Sin dejar la acción de lado, te recomendamos Die Hard, una app para los fanáticos de duro de matar y que lleva los tiroteos hacia las calles de Moscú e incluso la radioactiva Chernobyl. Pero si buscas algo más relajado que eso, Movie Cat es una de nuestras favoritas, porque además de ser techies, somos cinéfilos y amantes de los gatos. Aquí deberás adivinar a qué película pertenece la escena interpretada por felinos. ¡Súper recomendable! No te puedes quejar. Ahora que tomaste nota, descarga estas apps y continúa disfrutando el fin de semana junto a tu querida tablet.